NAMO VIEJA, NAMO VIEJA, NAMO VIEJA NAMO VIEJA, NAMO VIEJA Voy buscando cerveza, siempre elevaré mal Voy buscando cerveza, y un sitio donde regalar Necesito una cerveza, ¿quién me la va a pagar? Toda la gente me dice, que la tengo que dejar Toda la gente me dice, que conmigo va a acabar Pero no puedo evitarlo, siempre necesito una más Cuando me pongo borracho, sé que voy de lado a lado Pero cuando voy cerebro, loco que me falta algo Cuando la siento de mi verdad, es cuando estoy más inspirado Y aunque sea algún día, la voy a tener que dejar Y aunque sea algún día, la rosa que me va a matar Y aunque sea algún día, la voy a tener que dejar Y aunque sea algún día, la voy a tener que dejar He conseguido dejarla, ya no la beberé más He conseguido dejarla, y ahora me sé cuidar He puesto que ayudo a olvidarla, y la marca me da igual Más o menos ¡Qué vidrio tío! ¡Qué vidrio! ¡Qué vidrio! ¡No, no, no!